Hola, bien, una vez realizada nuestra sesión de retroalimentación debemos planificar un tiempo adicional luego de la sesión para compartir nuestras impresiones de lo que sucedió cuando aún tengamos todo fresco en nuestra cabeza. Para esta actividad vamos a necesitar entre 20 y 35 minutos, es de carácter reflexivo y de nivel de dificultad medio. Basados de lo que encontramos, nuestras impresiones, las anotaciones de los participantes, etcétera, vamos a discutir sobre cómo mejorar el prototipo y acerca de los aprendizajes de cada uno de los miembros del equipo. Para esto podemos seguir las siguientes indicaciones. ¿Qué fue lo que más valoraron los participantes? ¿Qué los emocionó más? ¿Qué los convenció sobre la idea? ¿Qué parte les gustaría mejorar a los participantes? ¿Qué cosas no funcionarán? ¿Qué aspectos necesitan mayor investigación? La retroalimentación es muy importante para el desarrollo de la idea, pero a veces puede ser también confusa, contradictoria o alejada de los objetivos del equipo. Por lo tanto debemos organizar todas las respuestas y decidir cuáles vamos a integrar para nuestra próxima sesión de retroalimentación. Para esta actividad vamos a necesitar entre 20 y 40 minutos. Es de carácter reflexivo y de nivel de dificultad medio alto. Para esto nos serán de gran ayuda las páginas 70 y 71 del Designers Workbook. Primero vamos a iniciar con una discusión en equipo de todas las reacciones que recibimos y a reflexionar sobre las notas que tomamos antes, sobre las notas que recibimos de ellos y sobre las conclusiones a las que llegamos en la actividad anterior. Vamos a profundizar y a comparar nuestros aprendizajes con las ideas anteriores para ver si coinciden con nuestra intención inicial. Si lo que habíamos planteado como problemas o como verdades siguen siendo verdades después de la retroalimentación y establezcamos prioridades para las retroalimentaciones que recibimos. Organicemos nuestras ideas en orden de importancia y relevancia para el éxito de nuestro proyecto. Paso seguido, incorporemos a nuestro prototipo las retroalimentaciones que consideramos más valiosas y hagamos los cambios que los participantes sugirieron y enfaticemos las cosas que consideramos positivas. Entonces creamos un nuevo prototipo que incluya todas estas retroalimentaciones y preparémonos para una nueva sesión de retroalimentación. La palabra clave en esta fase de experimentación es iteración. Para mejorar nuestro concepto va a ser necesario pasar repetidamente por nuevos ciclos de retroalimentación, todas las veces que consideremos necesario hasta que tengamos un prototipo que cumpla con los objetivos y metas que nos habíamos planteado. La mayoría de los conceptos o ideas no se pueden desarrollar por completo solo con un prototipo. La iteración continuada tantas veces como sea necesario necesita recursos y competencias, así como dinero, tiempo o personas. Por lo tanto debemos especificar exactamente qué necesitamos para llevar nuestra idea a cabo. Para esta actividad vamos a necesitar entre 30 y 45 minutos. Es de carácter práctico y de nivel de dificultad medio. Nos puede servir de guía las páginas 72 y 73 del Designers Workbook. Primero debemos especificar los materiales. Vamos a hacer una lista de todos los suministros que necesitamos para construir nuestro concepto y pensar cuáles de estos ya tenemos, ya sea en la escuela, en la casa y cuáles es necesario que adquiramos. Basados en esta lista vamos a intentar calcular los fondos que necesitaremos. No debemos dejar que esto nos desanime. Podemos tener un equipo encargado de buscar becas y apoyos gubernamentales o privados, así como diferentes formas de financiamiento. Podemos también realizar una lluvia de ideas para buscar otras formas de desarrollar la idea con recursos limitados, por ejemplo. Creemos entonces una mirada general de todas las personas, instituciones, fundaciones que podrían ayudarnos a nuestro idea. Para esto podemos delimitar la búsqueda definiendo exactamente qué capacidades estamos buscando en el equipo para este proyecto, quiénes estarían calificados para apoyar el proyecto, etc. Podemos identificar también qué capacidades tenemos dentro de la institución en la que trabajamos y cuáles capacidades deberíamos buscar afuera. Pensemos en potenciar la red incorporando, por ejemplo, a padres, a exalumnos o a vecinos. Por último vamos a escoger un plan de acción. Vamos a decidir qué actividades va a llevar quién, cuáles van a ayudar mejor a llevar adelante el proyecto y vamos a estimar los tiempos que necesitamos para crear el concepto y así generar un plan de trabajo. Para esto nos será de gran utilidad a las páginas 72 y 73 del Designer's Workbook.